Damos espacios para la vida, la recreación, el deporte y la cultura. Aquí estamos y gracias a este alcalde, que entendió las razones de esta colectividad, que entendió nuestras razones y nos dijo, cuenten con mi apoyo. Y no solamente dijo, cuenten con mi apoyo, lo hizo. Y aquí está con nosotros. Gracias, alcalde. Gracias, presidente. Gracias, pueblo del Valle. Gracias, pueblo de Brusual. Gracias, Revolución. Adelante, presidente Maduro. Gracias a ti, Rubén, Rubén. Mire, yo cuando estaba como ustedes, el uniforme en la época era de khaki. Era bonito de khaki, para los varones. Para las muchachas, no me acuerdo ahorita. Era de khaki, pantalón khaki, camisa khaki. Y yo conocí a ese señor, a ese compañero, a ese amigo que ustedes vieron ahí, Rubén Mendoza. Él era dirigente de la juventud del MIR, en la Universidad Central de Venezuela. Pero Rubén también era dirigente de los barrios del Valle. Y yo recuerdo desde aquella época, que Rubén hablaba de construir un gran polideportivo, de construir los espacios de paz para las comunidades. Hace 35 años, Rubén. Y mira la perseverancia en una idea, en un sueño. Ahí está el polideportivo del Valle. Rubén, te felicito. Lo lograste. Lo lograste. Junto a Jorge Castrillo, junto a los movimientos sociales del Brusual, de San Andrés, de toda esa zona. Un aplauso de la juventud para este hombre de juventud acumulada. Y a Jorge Rodríguez, por hacerlo realidad, en gobierno de calle. Los felicito. Muy hermosas las imágenes. Bueno, mañana es Día de la Juventud. He decidido declarar Día Nacional de la Juventud. Y que mañana la juventud tenga el día libre para movilizarse. Jueves, jueves, movilizarse a celebrar su día en los liceos, escuelas, muchachos y muchachas. A conmemorarlo, haciendo cultura, marchando. Me han informado la Federación de Estudiantes de Educación Media que mañana hay una gran marcha del movimiento estudiantil venezolano. A las 10 de la mañana, me han dicho. Desde Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo, que ya está reconstruido de la destrucción. ¡Qué Health! ¡Gracias!